Los Tropicales Escúchame, un minuto por favor, quiero explicarte la culpa de mi error, me equivoqué al pensar que en otra mujer iba a encontrar lo que me hacía falta, amor. Perdóname, vida mía, quiero sentir tu boca en la mía, quiero tenerte entre mis brazos, que nuestra pasión no se haga pedazos, no se haga pedazos. Perdóname, perdóname, y hagamos el amor toda la noche, perdóname, perdóname, yo quiero amanecer entre tus brazos, perdóname, perdóname, y hagamos el amor toda la noche. Perdóname, perdóname, yo quiero amanecer entre tus brazos, entre tus brazos. Escúchame, un minuto por favor, quiero explicarte la culpa de mi error, me equivoqué al pensar que en otra mujer iba a encontrar lo que me hacía falta, amor. Perdóname, 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 vida mía, quiero sentir tu boca en la mía, quiero tenerte entre mis brazos, que nuestra pasión no se haga pedazos, no se haga pedazos. Perdóname, 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 y hagamos el amor toda la noche, perdóname, perdóname, yo quiero amanecer entre tus brazos, perdóname, perdóname, y hagamos el amor toda la noche. Perdóname, 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 yo quiero amanecer entre tus brazos, entre tus brazos, entre tus brazos.